Y no me llamen borrachos y ando tomando por ella Yo solo quiero olvidarla entre botella y botella Que no me llamen borrachos y ando tomando por ella Yo solo quiero olvidarla entre botella y botella Es que ella en mi corazón dejó marcada su huella Es que ella era mi sol, mi luna, también mi estrella Y ahora que no la tengo los recuerdos me atropellan Esta mañana ordeñando de chimón cogí una pella Me rasqué y sobre la espuma con paz la veía más bella Decíaba en ese momento me cayera una centella ¡Ay, ay, ay! ¡Y ahora, guitarra! ¡Y ahora! Y no me llamen borrachos y de la pea me desmayo ¿Cómo no voy a tomar si ella es mi lirio de mayo? Que no me llamen borrachos y de la pea me desmayo ¿Cómo no voy a beber por ese lirio de mayo? Pero la culpa fue mía, bien lo decía mi tocayo Va a perder su gallinita por tirársela de gallo Por no escuchar los consejos, hoy me quejo y me amalayo Este guayabo maluco con mi ches que lo batallo Voy a coger la sabana paso a paso en mi caballo Viéndola en la lejanía que quita y me cae a un rayo